El tifón Kraton ha sido degradado a depresión tropical, pero las secuelas que dejó en su máximo apogeo son evidentes. La limpieza masiva continúa en el sur de Taiwán, como aquí en la ciudad portuaria de Gouzon. Los tifones casi siempre azotan la montañosa y poco poblada costa este de Taiwán, que da al Océano Pacífico, pero Kraton golpeó con fuerza en su costa oeste, más expuesta. El techo de hojalata fue destrozado por el viento y luego cayó al suelo. Estaba durmiendo en casa y me despertó un ruido fuerte, estaba muy asustado. Los vientos de más de 200 kilómetros son un gran problema. En el caso del tifón Kraton, los vientos se mantuvieron un día más de las previsiones y resultó ser un problema mucho mayor. No fue una de las tormentas más fuertes jamás registradas, pero mantuvo su estructura de tifón al tocar tierra debido a su lento movimiento. Esto significó que llovió más de 150 centímetros de agua sobre algunas partes de la isla. Al menos dos personas murieron en el norte de Taiwán, en los deslizamientos de tierra que se desencadenaron por la enorme cantidad de lluvia que cayó.